Hay dos, tres momentos al día que te viene la crisis, que te viene el monstruo. A mí me venía el monstruo, pues eso, y yo notaba que ya me estaba llegando. Me llegaba el apetito, me llegaba el apetito, me llegaba la mala hostia y tal. Si coincidía justo que yo sabía, tenía esas secuencias en ese momento y tal, era fantástico. Si no, tenías que estar en otras, era más difícil. Pero al final, yo creo que un actor hay que tenerlo incómodo. Tiene que estar incómodo todo el rato. Si tú estás incómodo, estás en algo. No, estoy ahora, estoy en algo. Entonces ya es inquietante, ya es sugerente para el espectador. Creo, no lo sé, tampoco soy un orfebre de esto. Pero yo creo que estábamos incómodos todos, al mismo tiempo era un disfrutón. Porque estábamos haciendo algo súper nuevo, increíble, y que todos queríamos estar, totalmente. Aparte bajaste 12 kilos, literalmente. Casi 12 kilos en seis semanas. Increíble, increíble. Y en Bilbao, rodamos en Bilbao, que es el norte de España, que se come increíble, Pablo. Increíble. O sea, que lo habrá sufrido. Sufrido como... A mí me gusta, ya sabes, me gusta cocinar, imagínate. Pero sí, subía 90 kilos y luego ya bajé. Pero claro, ¿no? Del set al hotel. Llegas al hotel y, no, venga, va a cenar. Nada. Yo comía una vez al día. Y a comer, pues me tomaba melatonina para poder coger el sueño y descansar. Porque si no... No, no, increíble. La última semana sí que ya... Oye, un chacolí, que es el vino blanco típico del norte y tal. Oye, ya tomaba, ya empecé a decir, ya está. O sea, ya está. Porque la barriga sí que perdí mucho, pero no era suficiente como para sacarte la camiseta, lo que hiciste también o algo así. Tampoco hacía falta, ¿no? Porque no estaba justificado. Así que la cara... En diez días yo tenía la cara mucho más afilada. Ahora me estoy dejando todo. Pero estoy bastante como lo yo ahora. O sea, se va enquijotando el personaje. Que sin querer dijimos, ostras, es que... Coño, es que es el Quijote, ¿no? Supongo que físicamente ya me contrataron para eso, pero me enquijoté mucho. Y eso fue muy bueno para la película, yo creo. Para quien lo haya leído, ¿eh? Igual la gente no se dio cuenta. Pero al afilarse más, yo estoy más gordito, ¿eh? Pero ayudó, sí, sí. La cara se notó enseguida. Total. Qué sacrificio. Uno cree que ser actor es algo simple y que es todo color de rosa, pero en tu caso al menos no. No, pero bueno. Estas cosas a los actores ya nos gusta a veces. Si te pagan por ello, pues cojonudo. Pero no es tan sufrido cuando es por trabajo, ¿no? Yo creo que... Yo hubo momentos que yo me obsesionaba mucho con el peso. Si bajaba solo 300 gramos, que no está mal, me enfadaba. Yo quería bajar mucho. Mucho. Y me enfadaba. Y te obsesionas. Entonces puedes llegar un poco a entender muy sutilmente lo que pueden ser las enfermedades por culpa de la falta de alimentación y tal, ¿no? Anorex, etcétera. Te obsesionas. Te obsesionas, te ves que no bajas y estás flaco, ¿eh? Pero es peligroso. Me parece muy peligroso. Sí, sí. Es duro. Si de repente tienes que estar mucho más tiempo... Yo no sé, el Joker, el Kistan Bale, el maquinista... Estos sí que están locos. Locos. Y no es bueno para el cuerpo. Yo tenía un nutricionista, me iba controlando análisis de sangre y tal, pero bueno, seis semanas al final no es tanto. Pero sí, bueno, es una profesión que es dura más por otros aspectos. Más que el rodaje en sí, que pases mucho frío, que tal, que mucho sueño, rodaje de noche. Sí, y a partir de ahí soy muy comodón y me duelen el triple estas cosas, pero luego dices, a ver, baja la tierra, baja la tierra, Iván, que tampoco estamos tan mal. Y es más duro, bueno, vivir de esto, ¿no? Esto sí que es duro. Esto es lo duro de la profesión de actor. Y todo el premio. Eso es lo más jodido y complicado. Esto es una mierda, es muy injusto que solo el 8% de la profesión se gane la vida con esto. Y el que menos se la gana, gana 3.000 euros al año. O sea que... 8%, ¿eh? Coño. Una barbaridad. Una puta mierda. Sí, 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 sí. Y eso es muy duro. Tienes que tener mucho amor por la profesión porque si no, no puedes seguir. No sé, yo ahora, mira, yo estoy jugando con una goma de pelo ahora de aquí de las niñas, tal. Entonces, yo podría hacer estas cosas en mi casa, fabricarlas en mi casa, venderlas al precio que yo quiero, cuando yo quiero, a quien yo quiero. Pero mi profesión no es así. No es esto. Yo no... Yo dependo de un señor o una señora que me dé un papel, ¿no? Que dé conmigo, que pase muchos filtros mi prueba y tal, hasta que puedo trabajar de eso. Y yo no cojo... Tengo una diplomatura de actor y... Este mes que lo hace una película de terror, va. No. Yo dependo de un porrón de gente y no es esto. Es jodido. Sí, es raro. Bueno, todavía sí. No. Ay, interfaz. ¿Por qué? Alright. Así. Eduardo вид jak supiese voor. Y ese concepto. He puesto escuchivo,